mis amigos y amigos muy pero muy buen día feliz viernes a todas nuevamente aquí andamos en la ross echándole ganas para ganarnos nuestro dinerito empezamos aquí en las bolsas porque cada tienda es diferente vean esta belleza que se esconde aquí atrás mayita y las tomis yo les enseño lo que yo sé que a ustedes les encanta vean está en todo rojo por 29 dólares es una mochilita así nada más esta también está preciosa parece que tiene changuitos tiene algún animalito ahí 20 dólares por esta que es lo que cuestan usualmente en esta en amarillo está preciosa también y ésta la tienen por solamente 20 dólares muy preciosas madden girl pequeñita en rayadito casi se me figura como una náutica por los colores esta es de 20 dólares y aquí atrás está escondidita vean guau belleza preciosura es una guía en 40 dólares aquí tiene que andar uno moviendo cositas mis amigas para poder encontrar lo que uno busca esta es una mariconera regular nada más así d super barata de 11 dólares mi carrito estaba atravesado y vean como changuito con la patita lo moví para poderle seguir grabando aquí tiene que usar uno todo lo que tiene todo lo que dios nos ha dado para poder hacer su trabajo aquí está esta por 20 dólares floreadita también estas están bellas ya se llevaron algunas clientecitas de estas vean son juicies muy coloridas por 25 dólares tampoco no está bella a mí me encanta otra tommy mochilita de 30 dólares esta también está bella es cafecita vean tiene su sierra aquí un compartimento aquí y el otro del otro lado esta es de la marca esta y es de 22 dólares está preciosa me encanta que tiene sus florecitas ahí pero no mucha están saliendo las juicies estas que les digo pequeñitas como la rosadita que les enseñé en el eso es como para una muchachita la verdad nosotras ocupamos cosas más grandes aquí está está en rosadito y que están bien 40 dolaritos es lo que nos están pidiendo y en esta belleza que está aquí de la marca 10 por 30 dólares creo que está me la llevo porque está bellísima bueno me fascina el color ya saben ustedes estimar en que está saliendo con bolsas súper bellas vean esta chau grande por 40 dólares y luego aquí veo una 10 pero esta 10 es así tiene sus cadenitas en la hermosura de bolsa esta es de 40 dólares y tiene su la ley ahí colgadito creo que esto le pertenece a esta no 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 esta es una muñequera de la marca que es está ahí enseguida de su bolsa por 18 dólares como que la pusieron ahí para que si se llevan una se lleven la otra gracias gracias a la persona que la acomodo ahí vean aquí está lo que les digo ayer parece que la miramos en el vídeo de ayer creo que ésta estaba en blanco no vean aquí está la negra que les había comentado de 40 dólaritos y aquí está jessica simpson por 30 vean cómo es de adentro a poco no es tan preciosa sus bolsas de ya también encontré esta steve madden en doradito súper bonita con en solamente 25 dólares wow creo que está más barata que en la otra tienda que la miré vean trae su tarjetero aquí y su correa amplia pero trae son dos compartimentos este y luego el de arriba está preciosa mis amigas me encanta creo que se la quiero mandar a una de mis clientes citas que le encantan los brillos aquí está y está en 13 dólares súper veranienta con su botón ahí o vean el interior que bello en rosadito y aquí atrás que se está que es esto aquí yo solo me hago preguntas vean es una betsy johnson creo que es una cosmetica pero esto es de 17 dólares pero bien el tamaño de ella y la última bolsa que les voy a enseñar y nos movemos de sección es esta steam madden en rojo una bolsa de viaje de día de fin de semana por solamente 40 dólares correas amplias y trae una muñequerita para meter su maquillaje o algo así súper grande mis amigas está preciosa microcores súper preciosa por 100 dólares con un cierre en el centro y vean esta que llegó también con su microcores suscrito en toda la bolsa por 130 dólares esta no tiene cierre solamente con un botón y está igual que las negras que les había enseñado pero estoy en cafecito ya ni me acuerdo mis amigas que se la enseñe ya parezco loquita aquí 60 dólares por ella para todas las que nos gustan llenarnos el cabello aquí están estos de 20 dólares son así creo que se conectan y se calientan y ya nada más se los enredo van a quedar así de bellas tienen tres de esos y aquí parece que veo un cepillito vean es secadora y cepillo muy buena idea la persona que hizo esto porque se inventó estos de 33 dólares alaciadoras de 20 dólares y parece que aquí tienen otra de esta marca en 20 dólares también y las tienen las red ones esta va a ser más baratita de 15 dólares estos de biosilk parece que estos llegaron en navidad 27 dólares bastantes cositas para nosotras que nos encanta cuidarnos una facial steamer que le vaporiza la cara en 20 dólares eso está perfecto cuando trae uno un barrito o algo para no maltratarse la cara aquí está este de pedicure para hacerse su propio pedicure mis amigas vean para no tener el pie flotando ahí este se lo detiene ahí mientras uno se hace su pedicure por 15 dólares muy buena idea también vean en cintos siempre les vengo a echar la vuelta aquí porque la verdad sí se encuentran cosas bellas vean aquí están estos microcores en este extra grande son dos cintos delgaditos así y estos están en solamente 20 dolaritos pero vean qué belleza de cintos me encanta me encanta lo floreado todos estos son cintos regulares este parece que es de doble vista en 8 dólares la marca es Amy Lean así y negro del otro lado aquí miren Calvin en la parte trasera en color por beige por 13 dólares y luego aquí está una Calvin vean en tamaño a mediano es así original estaba en 70 dólares wow muy buen descuento vean nada más y luego aquí veo otro Calvin si les dije cuánto era el 13 de aquí creo que no verdad y no se los dije porque no lo tiene vean adiviense loquito aquí está este es otro CK así nada más por 13 dólares bufandas ya hay poquita aquí está esta CK de 12 dólares ya tiene su CK así en todas partes y aquí hay un poquito más de cintos Juicy Couture doble vista 8 dólares así de un lado así del otro uy que es lo que traen con lo rojo doble vista Tommy health figures café y negro 13 dólares los tienen en mediano y este de abejita este está perfecto para una muchachita vean no es de marca reconocida pero es de 8 dólares vean todos los diseñitos que tiene bueno mis amigas vámonos nos miramos hasta mañana que el eterno me los bendiga besitos a todas adiós gracias